... Agradecer al colegio por esta dinámica que hemos tomado la maestría de diseño arquitectónico y urbano que se está desarrollando en este ámbito que para nosotros es como el primer mundo y además una atención de lujo, solidaria, colaborativa Por un lado un gran agradecimiento y además felicitaciones por las nuevas autoridades que hayan salido en el año Por otro lado, como parte de esa dinámica algo que ya habíamos hecho con Gerardo Caballero hace un par de meses habíamos hecho años atrás con las bares Bueno, estamos intentando este tipo de intercambios aprovechando bueno, los docentes que logramos tener de la maestría para la maestría que no son de Córdoba estamos intentando hacer este tipo de encuentros en el marco de la maestría pero fuera, por otro lado digamos, por una charla abierta, etc. Y para nosotros es un placer que Nicolás Campodónico esté en la maestría y que además esté aquí con todos para la comunidad y que se sabe Yo voy a leer muy rápidamente su currículo que seguramente lo conocen pero bueno Nicolás nace en Rosario, en Santa Fe en 1973 inicia sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario en 1991 y eso después lo va a decir él seguramente pero demora 10 años en recibirse lo cual no habla mal sino muy bien porque lo hace con medalla te lo hice rápido y lo hiciste rápido lo hace con medalla de plaza obtiene también una beca para intercambio con estudiantes de la EPSAP o sea la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid y en 1996 vive y trabaja en Barcelona en el 97 desarrolla y construye su primera obra que es la Casa en el Campo y en el año 2000 establece su estudio profesional en la ciudad de Rosario desde donde desarrolla y construye obras en Argentina y en Uruguay recomiendo un conjuntito que está entre la Paloma y la Pedrera muy interesante bueno, luego participa en numerosos concursos nacional e internacional ha obtenido premios reconocimientos en varios de ellos destacándose el premio SICA del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura a la Joven de Arquitectura Argentina en la General Internacional de Arquitectura de Buenos Aires 2015 la introducción en el panorama de obras de la VIAO San Pablo de 2016 y la séptima VIAO de Cádiz de 2012 la primera mención internacional en la VAC de Quito 2012 y la mención del jurado en el premio Adenal de la Sociedad Central de Arquitectos de Pago de Arquitectura Argentina 2008 sus obras y proyectos han sido publicados en Argentina Chile, México Colonia, España y Inglaterra y alterna su trabajo profesional con la docencia la cual ejerce desde 1998 en la Facultad de Arquitectura de Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario Asimismo ha colaborado en la docencia con la Universidad de Navarra en España y la Universidad Pública de Venece perdón en Italia por otro lado en este año ha sido galardonado con el premio Conex uno de los cinco estudios que fueron galardonados por este premio y para concluir y que directamente tome la palabra solo me interesa destacar la coherencia entre lo que se enseña y lo que se hace me parece que hay un hilo conductor en esto que tiene que ver justamente con con el espacio como como el lugar que habitamos y la preocupación y la exploración más que la preocupación diría la ocupación sobre estos problemas con una muy sólida muy sólido soporte intelectual de pensamiento de que se nota digamos en esa coherencia entre la docencia y el hacer profesional que para mí es sumamente destacable digamos creo que es una de las cosas que nos bueno que a los que somos docentes y profesionales nos enorgullece poder sostener eso no solo por la coherencia en sí sino porque que muestre el convencimiento que uno tiene sobre estas cuestiones la charla se llama trabajo reciente y nada cuando empezaba a juntarlos veía que me empecé a dar cuenta o a tomar conciencia de que son totalmente distintos o sea es una casa después un edificio vivienda colectiva una infraestructura una instalación artística y un equipamiento entonces pensaba digo bueno ¿qué tienen en común estos trabajos? y bueno no le veía mucho que tuvieran en común así que pensé que desarrollar la charla contándolo simplemente y ver si de alguna manera podíamos irlos conectando entre todos así que les voy a ir contando no es tan cronológico pero más o menos como son de los últimos años van a andar el primero el primero de los proyectos es una es una vivienda individual en un country en un barrio cerrado que es un tema bastante recurrente pero sin embargo esta era la primera vez que a mí me tocaba hacer una casa en un country y había un había una reflexión que yo hacía con mis clientes pero que en realidad lo pensaba de antes es decir la gente en realidad se va a vivir a estos a estos lugares en gran medida por un tema de seguridad o sea es una elección relacionada sobre todo con la seguridad y también con estar protegidos en una una sociedad que se ha vuelto eventualmente violenta y entonces lo primero que pasa es que o sea cuando uno está en un barrio abierto hay rejas hay postigones hay un montón de cosas de filtros y protecciones que tienen las viviendas que cuando uno va a un barrio cerrado ya no las necesita ¿no? entonces empiezan a florecer un montón de casas totalmente vidriadas ¿no? entonces empiezan a aparecer como esos grandes paños de vidrio y siempre me parecía que era como un poco contradictorio y difícil ¿no? porque o sea no solo uno se protege por ciertos problemas de seguridad pero también la intimidad tiene que ser protegida de la mirada del otro y ese es un tema que me preocupaba y encima para colmo a veces como una falta de conciencia sobre las orientaciones empiezan a aparecer esos o sea enormes paños vidriados al oeste dobles alturas un montón de cosas que hacen las casas bastante poco sostenibles para la vida cotidiana ni siquiera por ponerme en protección del ambiente ¿no? solo que no son agradables ni amigables para vivir entonces lo primero que charlé con mis clientes primero ese es el lote era un lote muy es el más grande tiene casi 75 metros de profundidad atípico por la mayoría son bastante más cortos entonces lo primero que charlé con ellos es decir bueno plantearles que la casa de alguna manera tenía que ser como un refugio para que ellos desarrollaran su vida la vida íntima la vida doméstica de la familia y en ese sentido la primer cosa que también se suele notar en los en este tipo de urbanizaciones es que uno se hace la casa a gusto de uno pero después uno está adentro de la casa y en realidad ve la casa de los vecinos no sé si alguna vez les pasó vos estás en tu comedor y no estás viendo tu casa estás viendo todo el tiempo la casa del vecino de enfrente o la casa del que de atrás que acá a veces está muy cerca a veces está más cerca la casa del vecino de atrás que la que está enfrente entonces eso también era una cosa que a mí me preocupaba con lo cual el primer la primera operación fue decir bueno pongamos un pabellón que es básicamente un quincho en el fondo y que en realidad la vida del o sea en el jardín la vida doméstica natural con la pileta y todo eso pase acá casi como si entre la casa y esto fueran dos paréntesis que de alguna manera contuvieran esa vida eso al norte está hacia arriba y la otra la otra cuestión era que el frente quedaba al oeste una orientación que es dura en general entonces vino bastante bien que pensar en en proteger esta orientación dura y al mismo tiempo proteger de la mirada de los vecinos ¿no? entonces hay como una coincidencia ya yendo directamente a la planta pensábamos que esta secuencia de darle privacidad tenía que tratar de tenía que ser como una especie de de recorrido en el cual de alguna manera la casa sin poner rejas ni portón ni nada la casa fuera de alguna manera comunicando que iban pasando los distintos estratos de privacidad es así que en realidad la casa se entiende como un recorrido este es el frente al oeste uno entra por acá lo primero que se encuentra es esta viga que cruza de punta a punta la casa son 12 metros una viga de 1 metro 20 de alto 30 de ancho y está muy baja está a 2 metros 05 con lo cual es como una presencia que corta el espacio en ese lugar ¿no? uno pasa y no pasa desapercibido ¿no? está muy bajita la toca con la mano y después o sea hay como una especie de atrio está el garage me dejó de funcionar esto ahí está bueno está el garage por acá y hay como un atrio a cielo abierto en ese patio que en realidad protege el estar comedor de estas vistas pero deja una ventana y después toda la casa uno entra por acá tiene una puerta baja después pasa a un espacio central de la casa que es este y que tiene un lucernario al norte o sea pasa del lugar más bajo de la casa a 2 metros 20 al lugar más alto que tiene 7 metros y medio y tiene mucha luz a pesar de estar en el medio de la casa y finalmente termina en esta galería que da al este y a todo el jardín la casa se abre bastante a la parte del jardín entre medio está esta escalera que funciona casi como una especie de rótula dentro de la casa y es una escalera que tiene un poco es un poco escultórica mis clientes me pedían un estar en doble altura yo los trataba de convencer que la doble altura no es tan amigable a veces para vivir que se yo en invierno por ahí a veces es fría o sea los 5 metros de una doble altura a veces me parece un poco excesivo sobre todo para una casa que no es tan grande al final entonces yo un poco les comenté la idea de que en realidad ellos querían una doble altura porque querían que la escalera y el pasillo de los dormitorios balconeara al estar es una operación recurrente y que puede estar bien entonces lo que les propuse es hacer un estar de una altura y media y que en realidad la escalera se asomara a este espacio pero que en realidad la conexión estuviera por atrás con eso necesitamos hacer una escalera de 4 tramos para poder tomar la escalera desde el estar pero volver a salir en el mismo sentido entonces la escalera tiene estos 4 tramos y también termina siendo como un bypass uno puede pasar por acá a esta circulación de servicio tiene como una doble circulación después sube y tiene 3 dormitorios con sus baños y uno con un vestidor y eso el pabellón que les decía que les contaba atrás que de alguna manera contempla esta situación y en realidad el proyecto se muestra para mí está como más claro en la sección en el corte acá ven la viga que a partir además también como la casa se eleva por un tema funcional la viga queda muy baja desde adentro de la casa esa viga está como a 1 metro 60 en realidad y toda esa secuencia este espacio muy bajo después el espacio muy alto la relación con el jardín bueno esa es un poco la secuencia les muestro un recorrido rápido como si fuéramos entrando el frente nos vamos acercando esta es la viga en realidad se ve como baja porque está muy baja esto es prácticamente los 2 metros 505 ese muro curvo que se ve atrás de alguna manera te conduce hacia la puerta pero en realidad lo que está haciendo es dándole privacidad al patiecito este donde está una ventana importante del estar y al mismo tiempo entre el muro y la viga cubren del oeste acá se ve incipiente un árbol que va creciendo esta es como esa especie de galería o recepción que después tiene esta otra parte a cielo abierto el ingreso la puerta que es una placa de madera en ese vacío y el otro lado donde acá se ve la diferencia entre estos 2 metros 20 y los 7.50 que tiene el lucernario es una cosa que me gusta hacer cuando hago casas que más allá del tamaño en general siempre el centro de la casa termina siendo un lugar un poco más oscuro y en general el centro de la casa es casi como el corazón es donde la gente va para un lado para el otro o sea entras subes la escalera y parece como que es un lugar que en general siempre queda como un poco rezagado en cuanto a la luz entonces al final con este dispositivo que es nada más que una en realidad no es un lucernario es una ventana al norte que está puesta en altura entonces en verano se protege y entra mucha luz pero no entra luz directa y en invierno entra una luz que cruza acá el espacio en diagonal que es muy linda o sea muy cálida y le da como mucha calidez al uso acá está ese patio que se ve ese lado sería hacia la calle y esta escalera yo les contaba a los chicos del módulo que me inspiré bastante en la escalera de la Villa Roche de Le Corbusier yo no sé si la conocen pero si no la conocen seguro que algunos la conocen el que no búsquenla porque para mí me parece que es como una pequeña esa escalerita que tiene la Villa Roche es como una joya cuando uno la ve en las plantas y en los geometrales o sea no la ve o sea es una escalera que pasa totalmente desapercibida y sin embargo cuando uno la ve en el espacio es una pieza maravillosa muy sencilla pero maravillosa hay una relación entre ese volumen de mambostería blanca y un lucernario cuadrado que está arriba entonces hay un juego de proporciones es muy muy lindo y de alguna manera esa escalera tiene una inspiración en ese punto y nada ese es el como una especie de púlpito que es donde realmente se balconea a ese medio nivel y uno qué sé yo pensaba que si los padres quieren bajar y ver qué están haciendo los chicos pueden pasar por ahí pispean si está todo ok se pueden ir por el otro lado si hay un problema pueden bajar por ahí bueno ya saben todos fuimos hijos y algunos somos padres este el lucernario para el otro lado el patio tiene muchas miradas cruzadas a pesar de que es una casa muy compacta muy sencilla espacialmente pero esta operación de subir por esa escalera y tener dos o tres niveles distintos en relación a esos espacios hace que haya muchas miradas cruzadas entre la parte de abajo y el patio y la ventana esta que da un poco al cielo pasa en los dos sentidos también con esa esquina rota en esa punta y después finalmente este gran espacio que es el estar comedor hacia la derecha allá está la cocina y todo esto a través de esta galería da al jardín y esto es lo que le decía la casa mira la casa si no estuviera ese pequeño pabellón uno estaría mirando a la casa del vecino todo el tiempo y después desde el pabellón uno ve a la casa de uno y esta foto me gusta especialmente porque este lado siempre le presté mucha atención al otro lado de la casa como filtro y todo eso y este lado quedó como un poco rezagado y me quedó horrible así que esta foto me encanta porque todo esto tapa lo que no me gusta de la casa así que a veces es fácil arreglar este segundo proyecto también es un proyecto para habitar para vivir pero es diametralmente opuesto a lo que les mostraba antes mientras el anterior es una vivienda y es como a medida de una familia que va a vivir ahí y de una situación como muy particular esto otro es una vivienda colectiva tiene algunos usos compartidos tiene todo el sistema de movimiento que es común y es un problema diametralmente opuesto sobre todo porque aparte los clientes son inversores inmobiliarios y quieren hacer un negocio y yo quiero que les salga el mejor negocio que puedan hacer porque si hacen un buen negocio me van a volver a llamar si hacen un mal negocio no me van a volver a llamar creo que no es o sea hay como un plurito entre los arquitectos sobre la cuestión inmobiliaria creo que hay que entender que así funciona y creo que si uno no hace esos encargos por ser inmobiliarios se pierde una oportunidad y alguien lo hará de cualquier otra manera yo creo que esos encargos que a veces no son como los ideales son encargos que hay que agarrarlos con más ganas todavía y hacer lo mejor posible yo creo que lo importante no es que venga el encargo soñado sino que con lo que llega hacer lo mejor que podamos siempre digo que no se trata de los recursos que tengamos siempre hay como una especie de queja sobre que o el cliente no le interesan nuestras ideas o que el cliente no tiene recursos o que no puede usar este material o que el otro y yo sinceramente honestamente no creo que se trate de un problema de recursos sino de que hacemos con los recursos que tenemos más de una vez me ha pasado que me toquen encargos muy modestos y pensar que no podía hacer nada con eso y me caía justo o en una revista o veía o algo y me caía alguien que había hecho algo maravilloso con mucho menos que eso entonces de alguna manera a mí me alentó mucho esa reflexión de entender que o sea el problema es o sea es nuestro es que hacemos con eso que hacemos con un cliente difícil o sea nos enojamos hacemos un berrinche o tratamos de hacer lo máximo posible entonces ese para mí es un tema y en este caso nada es un edificio muy sencillo como les decía de especulación inmobiliaria para hacer un negocio inmobiliario y lo que tenía que a mí me preocupaba o sea la planta es muy sencilla ahora la voy a mostrar pero a mí me preocupaba mucho que tenía una esquina va a tener tres fachadas el edificio o sea el frente o sea este es el frente lateral que da una cortada y un contrafrente al norte a un patio pero el frente lateral era un frente de casi 20 metros y daba al oeste yo creo que acá pasa lo mismo pero para nosotros el oeste es una orientación muy dura hace mucho calor en Rosario y durante 6 o 7 meses el oeste es durísimo y más en departamentos pequeños o sea donde uno intenta que tengan ventilación cruzada que todo ilumine y ventile pero realmente a veces es difícil y me preocupaba cómo proteger a esa gente del oeste con lo cual lo que pensé es que están como o sea todos habrán hablado habrán escuchado hablar de las dobles pieles ¿no? y en general la doble piel es una doble piel metálica o de vidrio donde corre aire bueno esto es no creo que es una innovación porque te viene a ver pero la idea fue hacer una doble piel de hormigón y que es un poco lo que se ve ahí ahora lo voy a explicar acá está el proyecto el norte hacia arriba también acá van el lado corto hacia calle Santa Fe acá adelante hay un parque una plaza el lado largo hacia el oeste y el otro lado cortito hacia el norte estas son son las plantas planta baja muy sencilla un ingreso acá por la esquina un local nada después unos estacionamientos no vale la pena explicarlo y si los departamentos son tres departamentos prácticamente iguales en superficie aunque un poco distintos en la organización de un dormitorio en realidad son un gran un solo espacio dividido por un mueble este es igual baño cocina lo usual y en realidad lo que tiene es que toda esa doble piel es todo ese espacio de un metro veinte es el espesor de un balcón del balcón reglamentario no había más que para eso y en realidad lo que tiene es que ese balcón o sea da a los estares y después cuando da enfrente de los dormitorios o sea no tiene piso y es solamente o sea el el parapeto y entonces tenía una discusión con mi cliente porque cuando le mostré la primer maquetita de estudio muy pequeña me dijo sí me dice o sea él aprecia la arquitectura de hecho le he hecho varios proyectos y me dice sí, sí, sí hermoso pero esto no lo vamos a hacer de ninguna manera entonces digo pero Gaby ¿por qué no? se llama Gabriel ¿por qué no? me dice no, no porque esto es carísimo entonces digo bueno, ok vamos a una vuelta por la ciudad y decime o sea como cuál crece el edificio porque si este es caro si no sabemos cómo lo vamos a hacer señalame qué edificio te parece que es como el que vos querés hacer o sea como el que a vos te parece el negocio entonces salimos a caminar y me dijo bueno, este digo, ok le muestro uno típico que acá también hay un montón de estos que hace de todo mismo el parapeto del balcón y después cuando termina el balcón hay un vacío y sigue el parapeto hay acá de esos bueno, está lleno en Rosario está lleno porque sale más barato sacarle el piso no ponerle piso no hacer nada y seguís con la imagen del parapeto entonces digo Gaby ¿uno así te parece bien? sí perfecto me dice bueno, es exactamente lo mismo o sea este es el edificio que vos o sea me autorizás a hacer y el que yo te propongo es este que es básicamente lo mismo pero cuando la viga ya no necesita hacer parapeto baja y usa un parasol vertical fijo a las ventanas de los dormitorios del piso de abajo y que funciona bastante bien porque si se dan cuenta o sea llega hasta un metro cincuenta quedan veinte o treinta centímetros abajo libres y que el sol baja y eso protege totalmente el oeste de una manera o sea bastante más efectiva de lo que yo imaginaba entonces después construido es esto y verdaderamente no es más que ese pequeño movimiento ¿no? a veces la arquitectura se trata de pequeñas operaciones o sea pequeñas operaciones que logren desplazar el resultado me parece que claramente tiene un resultado estético como muy particular como singular yo diría pero me interesa sobre todo que no fue que la razón de ser no tiene que ver con esto esto es una consecuencia la razón de ser es todo el sistema de sombra que ahí están viendo las vigas tienen un metro treinta y cinco los vacíos tienen un metro treinta y cinco quiere decir que toda esa piel ya de por sí por existir corta el cincuenta por ciento de la irradiación solar el otro cincuenta por ciento que pasa tiene esa doble piel de hormigón y un doble doble muro con aislación quiere decir que funciona muy bien pero además resultó ser que cuando uno está en verano que eso se calienta mucho y en las en estos parapetos que bajan están esos vacíos y sube como una corriente convectiva o sea que es impresionante si uno suelta una bolsita la bolsita sale disparada para arriba entonces hay como un sistema o sea uno ve que hay como un viento subiendo ¿no? entonces realmente funciona mejor de lo que yo esperaba en un sentido de de climático y realmente los departamentos quedan total hay uno de los departamentos que da totalmente al oeste y funciona muy muy bien o sea es fresco o sea o sea la persona que trabajaba ahí que tenía como logrador se lo había hecho en ese en vez de hacérselo en el que estaba al norte o al sur se lo armó en el oeste porque decía que era el mejor me parece que a mí me pone muy orgulloso de esta obra esa operación todo lo demás o sea son resoluciones bastante estándar les muestro un poco como 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 está está recién terminado las fotos son fotos de celu del celular no no pude sacarle fotos todavía pero este es un poco el la expresión acá son dos acá al lado tiene otro edificio que que coincide perfecto las losas entonces quedó muy lindo o sea son los parapetos de vidrio pero quedó muy lindo como se engancha así que al final o sea fue una ventaja acá se ve un poco lo que pasa como como hay todo como una especie de espacio entre medio que va como como produciendo sombras o sea entre funcional y también estético al mismo tiempo o sea este es el ingreso por la esquina o sea que tiene como un par de vidas algunas unos hormigones esto está todavía fotos sin terminar pero ahora ya está terminado el interior una piel de madera que va como conduciendo la parte de los ascensores una escalera muy sencilla también de hormigón es todo en hormigón solo tiene una doble piel interior por el tema de de la climatización de digamos de poner una es una barrera con el tergopor una aislación pero después el interior es todo hormigón o sea todo el exterior y todo esto todo lo que puede quedar visto es hormigón también una escalera muy sencilla con una baranda que vengo desarrollando hace un montón de años y vengo sacándole cosas para que sea cada vez o sea a mi cliente le digo que es para que sea cada vez más barata y él se pone súper contento que en serio que es muy barata y para mí cada vez que le saco algo es como que se va poniendo como más sintética entonces los mismos soportes parecía la que está acá pero con menos material los mismos soportes estos están soldados en unos en unas naricitas de hierro que quedan en hormigón los mismos soportes al ser en triángulo les da como mucha resistencia no se mueven entonces uno puede tener prácticamente son uno dos tres cuatro cinco seis barrotitos y al mismo tiempo hacen como la protección y da la vuelta de una forma como media graciosa no sé cuando esto da la vuelta tiene la misma inclinación que que el que el barrotito ese que quedó no sé por qué quedó por milagro si lo hubiera querido hacer así jamás hubiera quedado y después este es esa piel que va quedando ahí ven como la sombra va armando o sea va a esta hora que es tres cuatro de la tarde el sol más duro y hace justo la sombra sobre la ventana y va haciendo como unos recortes del paisaje me gusta mucho como recorta el cielo pensaba que claro las obras no se parecen lo que decía al principio no es que se parecen en no es que una charla de casas pero sí que hay cosas que se van como repitiendo que tienen que ver con una voluntad de de que la arquitectura haga o brinde ciertas cosas y también algunas cuestiones que son a lo mejor más inherentes a un bagaje personal mío que es el recorte del cielo el recorte del paisaje lo veíamos antes en ese en ese atrio ese cuadrado en el cielo y acá son como unos recortes que van quedando acá y esta conexión que hay entre la ventana del dormitorio y el balcón bueno el parque que les decía que se ve enfrente el interior del departamento muy sencillo pequeñito pero con este mueble que lo separa entonces a pesar de que es muy pequeño el hecho de que arriba haya aire hace que ese departamento que tiene 50 metros cuadrados dé un poco más de holgura a la gente que tiene que vivir en esa dimensión que a veces es un poco justa y nada a veces también como cosas que uno descubre en ese proceso es decir había hecho esas pantallas para proteger del sol pero resulta que en invierno cuando el sol pega como muy cálido y pega como más horizontal el sol pega contra la pared de adentro y rebota y se va iluminando y tiene como una especie de retroiluminación y es como lindo parece como eso distinto y después de noche no traje la foto pero de noche todas las luces de los balcones están también como en las paredes abajo no se ven y también generan algo parecido a eso pero así como las vigas están luminosas y son como en oscuridad la sombra de noche es al revés lo luminoso es todo lo que pasa por detrás y todas esas vigas quedan como en oscuridad y al final arriba la terraza es muy linda porque se vuelve a conectar con la ciudad y tiene como ese paisaje ya esta foto la saqué el otro día en invierno sobre todo muy lindo porque está la neblina y si no tenemos el humo que nos están quemando las islas no sé si vieron las noticias nos ahogamos pero bueno en la foto el humo queda hermoso como no tenía tantas obras para mostrar en los últimos tres o cuatro años agregué dos proyectos que estoy haciendo ahora muy chiquititos pero que me parece que son divertidos para entenderlos en función de un poco lo que les estoy contando que es a veces es decir trabajar con lo que hay ¿no? es decir trabajar con con el encargo trabajar con con los materiales disponibles con el recurso y concentrarse en conseguir a dar lo máximo con lo que tenemos es como la teoría esta de mínimo esfuerzo máximo resultado ¿no? me gusta porque me parece que el mínimo es como que estamos acostumbrados que mínimo esfuerzo es como da vagancia ¿no? pero en arquitectura el mínimo esfuerzo para mí está relacionado con la síntesis en la medida que uno puede hacer o sea sintetizar la arquitectura se va poniendo como más espesa más potente ¿no? esto que decía si a la baranda le puedo sacar material o sea para mí va mejorando al menos como me gusta verlo y pensarlo a mí ¿no? este proyecto es una infraestructura me piden una puerta para este bar esto es como es un barrio pero no es un barrio es puertos en Escobar que es como un lugar es como un gran territorio donde hay un montón de barrios cerrados adentro ¿no? entonces se tiene que acceder a ese territorio que es como una especie de avenida pública y tiene un primer control después cuando accedes a toda esa parte pública que es como un pedazo de ciudad después vas a acceder tenés otro control y vas accediendo a los barrios propiamente dicho ¿no? como los controles de los barrios que tienen acá y claro me llaman porque tienen un problema la la sesión de tierra hola Joaco la sesión de tierra de esa avenida es una sesión de tierra que hicieron hace muchos años cuando empezó el emprendimiento y es 50 metros el ingreso principal que tienen por otro lado para este lugar de puertos es este es un esquema más o menos esto y claro le sobraba porque tiene cuatro carriles ocupaba 20 30 metros y todo el resto era paisajismo es hermoso el ingreso principal que tiene es una loza de hormigón muy bajita entre unos como unos médanos de gramínea entonces la loza queda como flotando entre las gramíneas una belleza pequeñita tiene una garita central dos carriles para entrar y dos carriles para salir tiene unas columnas que son como unos perfiles de hierro que están pintados de negro para que desaparezcan y la garita también tiene como unos materiales como para que la loza parezca que flota después con los años siguieron haciendo los otros ingresos a los a los barrios y cada vez es como que los arquitectos en los ingresos nos ponemos creativos es como que vamos a hacerlo un poquito más largo que vuele un poquito más que parezca que flota es como que toda esa historia entonces ya la garita no toca el techo y ahora la loza esta está de punta a punta y claro empiezan los problemas la idea va bien pero después las losas se hacen así 15 metros como la loza tiene que ser finita y no le ponen una buena viga arriba se pansea tiene flecha hoy hablábamos de eso y entonces nada o sea pensando en eso y pensando en que ellos me pedían o sea no tenían lugar para el paisajismo ellos querían que esta nueva puerta de ingreso que tenía que albergar mucha tecnología sobre todo cámaras todo un sistema automatizado de ingreso pero además tiene 8 carriles o sea es casi como el peaje de la autopista Córdoba-Rosario o sea tiene casi 50 metros casi del ancho completo de la cesión de tierra que ellos tienen entonces lo que pensé digo lo primero que pensé digo bueno hago un techo de 50 metros o sea me hago me pongo paulista y hago un techo de 50 metros y lo segundo porque pensé digo no me lo van a querer pagar no me van a contratar me van a decir bueno gracias por tu servicio y otra cosa entonces pensé que si querían algo distinto le digo hagamos distinto o sea si todos quieren no poner columnas o pintamos la columna de negro para que no se vea pongamos un montón de columnas o sea que es lo que necesita una loza de 50 metros necesita columnas para sostenerse o sea llenémoslo cada vez que haya una isla pongámosle una columna y entonces también me dicen bueno pero que no sea un peaje entonces digo no no hagamos una columna o sea divertida una columna no sé cómo es una columna divertida pero una columna que no sé pero se usa la palabra pero después ninguna te hace reír pero bueno una columna que tenga onda y entonces pensé en estas columnas o sea bueno o sea está muy de moda la columna esta como en B corta ¿no? digo a mí me gusta me parece que es divertida y claro cuando uno ve un peaje lo primero que ve ve las columnas y ve unos muertos de hormigón como unas estructuras de hormigón impresionantes para que los autos no se lleven puesta la columna ¿no? es como es bastante obvio entonces o sea pensé bueno digamos no hagamos la columna y una protección hagamos que la columna y la protección sean una sola cosa demos vuelta esos elementos y en vez de hacer dos elementos separados hagamos uno a veces en la arquitectura me pasa que cuando uno empieza a juntar o sea funciona bien la arquitectura tiene un costado funcional una parte creativa pero una parte como muy dura funcional y a veces y las cosas tienen en general necesidades y razones de ser que tienen que cumplir pero cuando un elemento de arquitectura logra resolver dos cosas al mismo tiempo ahí hay algo que a mí me parece interesante ¿por qué nos divierte? ¿por qué nos nos apasiona tanto la casa del puente Amancio Williams? ¿y por qué es un puente y una casa al mismo tiempo? son dos cosas que aparentemente separadas están juntas entonces eso ya nos da nos da algo que se desplaza de lo que tiene que ser que básicamente es el puente del Rialto en Venecia está hecho hace 500 años entonces el proyecto se trata de eso ¿no? de un proyecto donde tiene estas columnas triangulares que son como unas piezas que son un poco escultóricas que sostienen esta o sea esta esta loza que tiene 50 metros por 12 y la de las puntas quedan en el otro sentido primero porque acá entre medio hay una garita en cada punta y segundo porque o sea acá esta no la puede chocar o sea un auto y aparte acá entre esta garita y acá que hay una ciclovía tenían que permitir esta conexión y esta parte permite dar el final al sistema este que en realidad es un sistema que aparenta algo pero es otra cosa cuando uno lo ve lo primero que piensa es que uno cuando ve una columna de este sentido un tabique porque es un tabique es un pedazo de muro de forma triangular piensa que la viga va en ese sentido porque es la lógica sin embargo cuando uno busca el otro tabique acá adelante no está está desfasado entonces hay uno en cada carril cada 3 metros 80 pero están uno adelante y otro atrás porque en realidad lo que soportan estas estructuras son vigas que van en el otro sentido entonces también hay como un pequeño engaño porque en realidad la columna es esta de 30 por 30 y lo que está acá abajo no es columna sino la defensa de la columna para los autos y este es un poco el o sea como pienso que puede ser no creo que quede así porque tiene algunas objeciones con respecto a las visuales pero bueno o sea estamos trabajando sobre esto me interesaba más el proceso que como vaya a quedar que no sé ni siquiera si se va a hacer ¿no es cierto? el otro proyecto que también es un proyecto este que lo estoy haciendo con Mariano Crucellas es un proyecto que patrocina Ternium o sea ellos ponen el material y es para la Fundación Proa la Fundación Proa tiene un espacio una vereda muy ancha Mariano Crucellas lo llaman a él para hacer este proyecto él me llama me invita a mí a hacerlo para divertirnos para compartir el objetivo era pasar unos días juntos e ir haciendo este proyecto y lo primero que nos pide la gente de Ternium que tienen una serie es que usemos ellos les interesa mucho que usemos el Steel Frame ¿no? que es algo que es una tecnología que está en auge y que ellos quieren promocionar así que empezamos a pensar bueno haremos un pabellón que tenga pensamos a ver cómo lo uníamos cómo usamos el material de una forma atractiva porque finalmente también es un pabellón temporario y tiene que estar ahí para que la gente o sea lo disfrute y lo que en realidad Mariano y yo queríamos era ir a visitar el Alto Horno que está en San Nicolás y que es uno de los dos que hay en Argentina el de San Nicolás creo que produce el 70% del acero que se consume en Argentina desde latas de conserva hasta autos o sea es impresionante fuimos y nos volvimos locos es un monstruo yo pensé que era una fábrica y nada son 800 hectáreas con una una estructura que tiene una escala que parece es un reactor nuclear no sé es como Chernobyl aparte desde esa época o sea desde el 50 el 60 tiene toda esa estética y fuimos a ver o sea la fundición el arrabio que es el acero que sale líquido como una lava y como lo 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 extruyen en caliente una hacía un frío ese día y ahí adentro hacía 40 grados era como lo más parecido a estar al centro de la tierra y claro lo que produce esta fábrica no son esos perfiles ni caños ni nada de lo que hace Te Ching ellos sacan de ahí unos lingotes de acero brutales que pesan 10 toneladas que después los destruyen entonces con Mariano nos miramos y dijimos listo ponemos nos ponemos el saco de escultores de artistas le ponemos dos de esos de esos cosos de esos lingotes de acero de 6 metros por 60 por 20 que pesan 10 toneladas los ponemos en el piso ahí enfrente de la vereda de la fundación y ese es el proyecto y después lo pensamos dos minutos dijimos claro ese piso se está hundiendo porque está al lado del río es decir vamos a llegar con el camión y se va a hundir todo nos van a echar escobazo si no nos van a dejar hacer y resulta que claro esos lingotes los extruyen y los transforman en bobinas de esa fábrica salen bobinas sale un tren que va a la plata encenada con bobinas salen de San Nicolás a Buenos Aires todos los días van 2000 bobinas de estas es increíble en tren y en camión yo nunca me había prestado atención ahora cada vez que voy a Buenos Aires me cruzo 4, 5, 6 camiones llenos de estas bobinas entonces pensamos con Mariano hagamos algo con las bobinas lo que produce Ternium son estas bobinas ellos tienen un eslogan que está buenísimo que es acero para hacer bueno hagamos algo con este acero porque aparte estaban todas en un campo parecía había viento había como un clima así como o sea ese color rojo es porque al lado amontonan el mineral de acero que viene de Australia es como una piedra roja y había viento y volaba como un polvo rojo parecía que estábamos en Marte y todo esto eran como esculturas de Donald Yatt puestas así como en el paisaje entonces dijimos bueno o sea este es nuestro material esta es la bobina tumbemos la bobina y cortémosla a la mitad o sea hagamos o sea una bobina de 8 milímetros de una chapa gruesa cortémosla literalmente a la mitad y saquemos o sea 40 o sea medias lunas de chapa y después empecemos a vincularlas para que no se tumben tienen un metro cincuenta que es el ancho de la bobina empecemos a vincularlas entre sí para que no se tumben no les conté que la Fundación Pro inaugura ahora en 15 días una una muestra que va a estar los próximos meses sobre laberintos la historia del laberinto la historia de la humanidad y el arte y la literatura entonces va a haber cuadros o sea en relación con Borges y hay toda una muestra que recorre el laberinto de los últimos 1500 años entonces a nosotros inicialmente de la Fundación Pro A nos había pedido que hiciéramos un laberinto el laberinto Ternium entonces dijimos bueno hacemos esta reconstituimos la vuelta cortamos en medias vueltas reconstituimos la vuelta la unimos de alguna manera a esta ahora estamos ensayando esto no sabemos cómo hacer estos son como cuatro formas distintas de unirlas esta es la cuarta y después las empezamos a poner a disponer en el piso como para producir un lugar que pueda ser lúdico ¿no? es decir un lugar que nos permita interactuar con esto y esto o sea el resultado sería esto ¿no? y de vuelta es como el mínimo esfuerzo ¿no? es decir bueno el material una bobina aparte nos propusimos solo eso cortada del medio y abulonada va a estar seis meses después esto tiene unos bulones que engancha uno con otro seis meses después se desabulona se carga todo en un camión y se vuelve a tirar al horno eso vuelve como chatarra al acero ¿no? y es un clubhouse yo le llamo Club Costas porque no me gusta la palabra en inglés o sea no sé bueno pero Club Costas me parece es deportivo y social al mismo tiempo es un proyecto que tiene una historia muy loca porque yo había hecho un primer proyecto también me habían llamado siempre me llaman siempre el argumento cuando me llaman no sé si se lo dirán a todos pero siempre el argumento cuando me llaman es queremos hacer algo distinto entonces distinto como nunca me dicen distinto como entonces yo me entusiasmo y el primer proyecto que no es este llevo un proyecto a los que me lo habían encargado les encantó cuando lo pusieron a una reunión es una empresa grande entonces las reuniones hay muchos gerentes había una reunión como con cinco o seis gerentes y había uno que era el más el que decidía y era como un gerente de esos tipo SEO como re agresivo en buen sentido proactivo entonces en el momento les voy contando como me habían pedido algo totalmente diferente a los que estaban ahí que ya eran como unas piecitas modernas hermosas de Martín Torrado unos blancos y de acero yo le había hecho uno de ladrillo visto y techo de madera y teja tipo chalé que era lo que yo había querido hacer toda la vida yo toda la vida yo fui arquitecto para hacer chalé y nunca nadie me encargó un chalé entonces cuando vi esto me dijeron hace lo que quiera y que sea distinto le hago un chalé y cumplo con la con la consigna y en el medio de la reunión este este gerente o sea para la reunión me dice Nico aguanté un cachito no escuches esta parte y dice che muchacho nosotros estamos pagando a este pibe para que haga esto dijo una palabra la palabra que empieza con M y terminía con A estamos pagando para que haga esto y entonces yo me quedé así y entonces empezó no bueno nosotros le dijimos que esto que lo otro y digo nada ahí terminó o sea estaba por terminar la reunión y yo le digo escúchame digo a mí me pidió que haga lo que quiera digo pero si no te gusta digo te hago lo que vos quieras digo no tengo problema digo yo esas son las consignas a mí no me ofende que me digan eso bueno hice este otro proyecto que lo fui charlando y les pareció bien y también tiene eso digo no hay un único proyecto hay muchos proyectos posibles y uno tiene dos posibilidades ante un cliente que no le gusta lo que le proponemos uno se puede enojar o intentar convencerlo y estar un año convenciéndolo y peleando hasta perder el cliente o hasta hacerle al cliente una obra que no quería que es mucho peor o puede escucharlo para decir bueno qué es lo que lo que querés y trabajar en ese sentido me parece importante y que o sea y que la persona que te encarga una obra tenga la obra más cercana a la que él necesita o sea y anhela bueno el proyecto es un proyecto como lo ven de planta central tiene unas canchas de tenis por acá una cancha de fútbol una pileta y es un proyecto que juega bastante con la geometría yo ya venía pensando de hacía tiempo de trabajar con un con un patio que 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 pudiera como vincular distintas partes de un proyecto pero no no iba bien con los proyectos anteriores que yo necesitaba hacer ¿no? entonces para una casa no es un o sea este programa de planta central para una casa si uno quiere dejar esta galería libre que yo quiero una galería libre no es tan propicio porque uno tiene que salir de los lugares para entrar ¿no? es decir se hace muy extenso y en este programa justamente era todo lo contrario o sea el hecho de que estuvieran separados ellos entre las cosas que me pidieron me pidieron que hubiera como muchos espacios que se pudieran usar o varios espacios que se pudieran usar al mismo tiempo sin entrar en conflicto porque o sea de repente estos estos clubes sociales se usan por dos o tres familias al mismo tiempo entonces el hecho de tener como este patio que era como una recepción le permitía que yo de acá tuviera cuatro puertas a estos lugares estos lugares funcionaran totalmente aparte uno para las canchas de tenis como un poco más como un living de una casa y este otro como a la pileta y a la cancha de fútbol como para festejar los cumpleaños como mucho más como un quincho de una casa al final el final era como que este club tenía que ser más doméstico y no tan industrial como eran los anteriores y después acá tenía unos servicios vestuarios entonces alguien que venía a jugar al tenis podía venir venían los vestuarios se iba por acá e iba sin pasar por ninguna otra parte del edificio y después como la primer casa yo creo que ahí también tiene un punto de contacto también es un proyecto que tiene mucho que ver con la secuencia y el movimiento como uno llega pasa pasa como por ese vacío que es como una puerta entra a ese patio cuadrado donde hay puertas y va entrando a los distintos lugares y hay como unas plantas y tiene una galería que es circular y ese es como un también un pequeño o sea un pequeño plus que tiene el proyecto que es un proyecto que tiene muchas galerías después uno entra a estos a los espacios y los espacios se vuelven a vincular con galerías es un proyecto que tiene casi un 50% de la superficie total son galerías o sea son muchísimas galerías entonces la relación entre el círculo y el cuadrado permitía que no fuera tanta la galería sin embargo donde teníamos las puertas en los vértices la galería se ensancha después lo muestro un poco y este es un recorrido ahí vamos entrando por un lado o sea no tiene una entrada directa sino que entra o por un lateral o por el otro ese es uno de los laterales este es el otro que de alguna manera lo que uno va viendo es ese patio y la relación entre los muros del cuadrado del patio y el círculo que es algo que a mí siempre me fascinó en la casa de Andrea Mantecnia en Mántova o sea la casa de un pintor recentista del año 1500 es una maravilla búsquenla si tendría que traer una foto acá pero búsquenla la van a ver es apasionante y lo que tiene es siempre o sea me interesa mucho la luz como recurso pero también me interesa mucho la capacidad de la luz de hacer que los espacios cambien muten y en este caso al aportarle paredes a ese patio o sea la luz va como dibujando como formas en los muros ¿no? y va teniendo o sea estas puertas en las esquinas y esto es lo que les contaba ¿no? entonces uno entra por acá y en realidad lo que tiene es las cuatro puertas principales que dan a estos espacios que pueden ser subdividibles están en las esquinas entonces acá tenés tres metros de galería o sea tenés una súper galería para que aunque llueve aunque llueva no te mojes ni entre agua ni nada ni viento ni nada sin embargo cuando empezás a irte y pasás por estos lugares o sea la galería se hace la mínima un metro entonces acá que hay un muro que no necesitas protegerte o sea hay solo un metro y además tiene la ventaja de que tenés ese muro muy cerca para que se dibuje ese arco de luz entonces era como de vuelta una sola operación va como o sea sirviendo para varias cosas y después en estos lugares que está como más cerca pero están los ingresos a los lugares de servicio y ya de por sí tiene una mayor distancia lo otro que buscaba con el proyecto es que en realidad tratar de que no se vieran puertas las puertas están un poco más hundidas en el espesor del muro y son unas puertas que son unos marcos de acero inoxidable entonces de alguna manera son casi como unos vanos como pasa acá arriba que hay unos vanos y unos vidrios como que en ese interior o sea la operación material fuera la mínima indispensable es un revocado con tarquini y no más que eso y en el interior es el mismo tarquini o sea el mismo recubrimiento exterior es el que recubre el interior que es un color piedra antigua como un color arenita y nada y uno va como teniendo siempre la presencia de ese círculo y ese patio central adentro va cayendo la tarde entran como esas luces horizontales o sea las galerías estas protegen de las luces más fuertes pero siempre están como las galerías que quitan como luz pero siempre están en diagonal con esas ventanas altas y siempre a última hora de la tarde empieza a entrar esa luz como más cálida que no hace daño que no entra tanto calor pero que está buena que tiñe o sea esto que es como amarillito más la madera lo tiñe como un color como muy cálido o sea como muy doméstico como muy acogedor nada es un proyecto que tiene muchos recortes entonces en cada uno de esos recortes va generando distintos vínculos con la parte parquizada exterior esta es la salida desde los vestuarios que puede ir a la pileta a la cancha de fútbol o a la cancha de tenis ya cae la tarde bueno o sea algunas luces ese es el apacho que veían acá está como en la diagonal del ingreso y cuando uno entra lo ve a través del patio este de flores quería que fueran flores y son también en los lugares donde el círculo llega más cerca de la pared son aromáticas entonces crecen las lavandas y los romeros cuando uno pasa o el orégano uno pasa nada más y las toca y se activa el olor entonces es como un patio como muy agradable en ese sentido al mismo tiempo como tiene esa ventilación cruzada esos huecos que hay entre los volúmenes corre el aire entonces también es fresco bueno y va cayendo la tarde bueno y acá también se nos va haciendo tarde así que hasta acá llegué muchas gracias aplausos aplausos Gracias.